Hola gente hermosa, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo productos terminados, edición número 53. ¿Se acuerdan cuando dije que iba a quedarme en 50? Pues ya llevamos tres más. Oigan, si tú eres nuevo en este canal, te platico rápidamente que lo que hago es acabarme los productos y hacerte una mini reseña de si me gustaron, si no me gustaron, cuál fue el efecto que yo, el beneficio o no beneficio que encontré dentro de estos productos y bueno, pues te platico si los vuelvo a comprar o no los vuelvo a comprar. ¿Ahora qué significa si me gustaron o no? Normalmente este video no lo hago cada cierto tiempo, sino que cada que esta bolsa, que por cierto ya está bien mugrosa, está llena, pero ¿qué creen? No solamente tengo esa bolsa, sino todo este maquillaje que está acabado. Aquí lo que hacemos es acabarnos los productos y justamente con el maquillaje es con lo que vamos a comenzar. Así que si te interesa, sigue viendo, no te olvides de dejarme tu güeyita, dale a un lado arriba, suscribirte a este canal y pícale a la campanita que está al lado del botón de suscripción para que se activen las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí tenemos un video nuevo. Vamos a empezar. Oiga, no me juzgue, mi diadema yo sé es de esas que utiliza uno para el skin care, pero es que les juro, acabo de terminar de grabar un anterior video y me estoy asando, no sé qué está pasando. Me da mucho calor de repente el cabello y siempre una diadema pues como que te ha de levantar, sobre todo porque en este video estoy agachándome mucho a ver qué es lo que voy a sacar, ¿no? Entonces, bueno, pues no me la juzgue. Es de Temu, por cierto, si usted está interesado. Le voy a dejar un videíto por aquí, favoritos de Temu. Pero les juro que no es patrocinado. Vámonos con bases de maquillaje que me ha acabado tres el día de hoy. Comencemos con una de mediano costo, ¿qué le parece? Se ha terminado esta base de maquillaje de la marca Physicians Formula Butter Belief Foundation and Concealer. Ese es para todo tipo de piel. El tono que yo utilizo es Medium y amo esta base de maquillaje. Les juro que tiene un acabado súper precioso. Es más, sin miedo a equivocarme podría decirles que es de las mejores bases de maquillaje que puedes encontrar en el supermercado. Tiene un bonito acabado, no reseca la piel. Tiene una cobertura más alta de lo que te imaginarías. Porque de verdad, es una cobertura que te pones dos puntitos y ya tienes súper bien hecha la piel. El tono me quedó a mí perfecto. Y ese sería el único pero que yo le pondría a este producto, que hay muy poquitos tonos. Sin embargo, creo que la fórmula es perfecta. Tampoco puedes probarla en el supermercado. No puedes estar abriendo los productos para probarla. Yo le atiné, fue un churro, les juro. Y algo que me gusta es el subtono de esta base. Me encanta, de verdad, es una de mis mega archi requete contra favoritas. Aunque la tenía por ahí olvidada, la retomé para podérmela acabar porque ya tenía algún tiempo. La amo. La volveré a comprar en este tono un millón de veces. Se la súper recomiendo, es buenísima. Otra de mediano costo, esta de la marca Maybelline Fit Me, Mate & Poreless. Esta es la edición que tiene su boquete. Boquete me refiero a que no tiene dispensador y eso es muy triste porque les voy a platicar cómo está la historia. Normalmente esta base de maquillaje es de mis favoritas. Me gusta su acabado, su textura. Esta sí es cobertura media, perfecta para el día a día. Te aguanta bien, una buena jornada, unas ocho horas, al igual que la anterior. Es más, podría decirte que hasta una jornada un poquito más larga, la anterior, esta ocho horas te aguanta bien. Me gusta que te controla mucho el tema de la grasita, pero a últimas yo sentí que la fórmula sí cambió. ¿A qué le atribuyes? Piensa, Mitzi. Pues si es que con este boquete y le entra aire y le entra aire y las tasas... Maybelline, ¿qué les cuesta ponerle un dispensador a esta base de maquillaje? De verdad, no lo puedo creer. Mire, no la voy a volver a comprar porque tengo una favorita de Maybelline en este momento, que es más ligera y con un poquito más de cobertura. Creo que es una buena base, pero yo no la volveré a comprar. Era de mis favoritas, hasta que salió aquella que les estoy diciendo. Y honestamente, si tuviera que quedarme con alguna de las dos, me quedaba un millón de veces con la de Physicians. Tiene mucho mejor fórmula para mí esta que esta. Sí, y esta más para todo tipo de piel. Hasta hace algún tiempo, una de las bases de maquillaje más costosas que tenía en mi colección. Aqua Foundation de la marca Koyendo, que es una marca japonesa, con una fórmula de base de maquillaje tan preciosa. De esas bases que te dejan un acabado lindo, precioso. Y a pesar de no ser de mi tono, porque es que yo me encontré con este, porque recuerdo que esta era la base favorita de Nikkyu Tutorials. Entonces, yo confiaba tanto en esa mujer que no me acuerdo ni dónde la compré. El caso es que me llegó una base de, creo que más de 200 dólares, 180 dólares, una cosa así carísima a mí. La verdad es que el codo me dolió, pero dije, es que si Nikkyu está diciendo que es una de las mejores bases, yo necesito probarla. Me llega y va el tono y me dio el infarto, porque la verdad es que yo sí quería que me gustara. Y que creen que la probé. Me bronceó un poquito de más la piel y me encanta la fórmula de esta base. Creo que es una de las fórmulas que actualmente ya están un poquito más cerca. Y ahorita les voy a comentar por qué, con cuál base de maquillaje yo puedo comparar esta. Un acabado de piel bonito, natural, radiante. No es una base matificante, pero es esas bases que te dejan un aspecto de piel, piel, pero bonita. Imagínense, y no es mi tono. Collendo no sé si es una marca que todavía se siga vendiendo, pero la fórmula es divina. Si tuviera la posibilidad de volver a encontrar y acordarme en qué momento, en dónde la compré, porque es que de verdad no me acuerdo dónde la compré, la volvería a comprar tratándole de atener a mi tono, porque es que este tono no ha nada que ver, porque les juro que es como cuatro tonos más claras de mi piel. O sea, imagínense. Pero me gustó tanto que terminé mezclándola con algunas bases de maquillaje y así me la acabé. No, es que yo dejar una base de maquillaje de casi 200 dólares sin utilizar, ni loca. Que de verdad es una fórmula muy bonita. ¿Saben a cuál me recuerda? Me recuerda un poquito a la de la Mer. Historia de este canal, esa es la más cara. Esta es la segunda. A la base de House Labs. Esta, miren, ahorita les voy a mostrar. Que se parece mucho la fórmula a esta. Y esta ahorita es más económica. Y también los tonos. Uf, una cosa maravillosa. Entonces, es una fórmula muy agradable. La volveré a comprar, sí, claro. Pero no sé si le voy a atinar a mi tono y tampoco me acuerdo dónde la compré. Y aparte, ahorita tengo la de House Labs, que tampoco la tenía al tono. Y con esa combinaba perfecto, por cierto, ¿eh? Tres esponjas que se han acabado, que voy a jubilar y les vamos a cantar las golondrinas. Adara París. Es que yo, y si ha comprado una, no me va a dejar mentir. Y necesito que me ponga en los comentarios, Mitzi, tú me recomendaste las esponjas de Adara París. Y son tres veces buenas, bonitas y baratas. Me encanta su textura, sus formas, la forma en la que envejece y se desgasta la esponja. Miren, esta yo podría utilizarla todavía hasta un mes. Mientras esté bien lavadita y bien seca siempre, esto lo puedes utilizar un poquito más. Pero ya siento que ya se le hicieron unos agujeros tremendos. Porque pues está habiendo ahí los cráteres que se le están haciendo. Pero aún así no deja textura en la piel. Son unas esponjas maravillosas. Si tú te las encuentras, te recomiendo que te las compres. Porque son muy buenas. Y Adara nunca defrauda con las esponjas. CKM también vamos a jubilar. Porque también ya está toda cacariza. La está viendo por ahí. Pobrecita, la usé un montón. Esta siento que me duró mucho más que muchas que tengo. Porque de hecho cada que la sacaba me decían, oye, ¿de qué marca es CKM? Una marca argentina. Manda, envía a México. No sé si está disponible. Eso sería una cosa y ya más de ponernos a googlear. Porque recuerden que google no pica. Vamos a esforzarnos un poquito en googlear. CKM, una marca maravillosa. Y la esponja la adoro. Afortunadamente creo que tengo por ahí un repuesto. Entonces no la voy a extrañar tanto. Me gusta muchísimo. Y creo que es una marca de gama media. Me fascina. Y esta de... ¿Esta de dónde es? Parece que es de Shein. Y vean qué fea se desgastó. O sea, ven la diferencia de las anteriores que tienen un mayor precio a esta. De hecho, la estoy sacando porque ya le veo ahí como un color medio dudoso. Bueno, aparte que está también ya pobrecita toda cascada. O sea, la forma me gusta y todo. Pero no me gustó que se haya manchado así. Y yo no dejo nunca encerradas mis esponjas por ningún motivo. No las dejen. O sea, yo sé que a veces se nos olvidan las cosmetiqueras y las sacamos al otro día. Eso ocasiona hongos en las esponjas. Entonces, señoras, señores, por favor, tengamos cuidado con eso. Yo ahorita traigo alucine con Temu y la verdad es que creo que están un poquito más económicas en Temu. Esa no la volvería a comprar. Tres productos de cejas que se han acabado. Vámonos desde los más económicos Chic Lam. Tanto el lapicito, el delgadito este que, pues la verdad es que no sé cómo se llama. Este es un producto que yo sí les recomendaría. Pero es que de verdad tiene lo justo. No es muy seco, pero tampoco es muy cremoso. Pero te dura todo el día, pero te hace pelo a pelo. Me gusta su cepillito porque es súper delgado. No te raspa absolutamente nada y yo amo este producto. Este sería uno de los que volvería a pedir definitivamente. Bueno, también me acabé este plumoncito. El otro día lo quise sacar y son plumoncitos que lo que hacen es hacerte como pelo a pelo. Y entonces me di cuenta que ya no está pintando. Pero algo que no me gustó, fíjense, es que a pesar de que lo moví, moví muy bien, me di cuenta que casi todos se hicieron rojizos. A veces nos pasa que de primera impresión los productos muy buenos. Pero recuerden que es maquillaje pues de bajo costo. Y cuando son de bajo costo, pues no nos podemos pedir pedazas al olmo. La verdad. Uno a veces se pone exigente. Sí, quieres que los productos te funcionen. Sí, pero lo que hay que apurarnos a utilizarlos. Porque muchas veces al momento de que las fórmulas se asientan, ya se hacen diferentes. Entonces, este tipo de productos de colecciones, no la colecciones, úsala. Porque si no te puede pasar como a mí, que una vez que ya lo quise retomar se hizo rojizo. Y entonces como que sentí que mi corazoncito se decepcionó poquito. Pero yo tengo la obligación de comentárselos a ustedes. Esto, pues igual, no sé, no lo compraría. Pero ya ni siquiera está en uso, ¿eh? Pero uno que sí compraría. Muerta de risa, claro que sí. Pero me duele un poquito el codo. Pero tengo que admitir que este es un producto que me tapó mi bocota. Porque no solamente es un envase hermosísimo, carísimo de París. Que aparte de todo nos lo están jodrando al desgraciado porque es Dior. Kabuki Brow Styler. Qué bonito lápiz. Fíjense que aquí lo están viendo. De un lado tiene un cepillito muy agradable. No te raspa absolutamente nada. Y es muy original. De hecho, este tipo de cepillos solamente creo que lo había visto NYX. Y el lápiz en sí no me gustaba. Pero este lápiz, cuando lo probé, porque hice un look total con Dior, que les va a estar apareciendo por aquí, me gustó mucho. Porque con muy poco recargar el producto me pude hacer mi ceja súper bien. El tono bien bonito para mi ceja. No necesité dar tantas pinceladas para que mi ceja quedara súper bonita, de larga duración. Se difumina súper bien. Que me durará bastante a pesar de usarlo súper seguido. Porque esto yo lo utilizaba, por ejemplo, si yo tenía alguna cosa que salir en el día a día, pero no me quería ver demasiado maquillada, pero tres pinceladas. Rellenarme solamente hay huequitos que tengo, que son bastantes. Me gusta mucho este producto. Ay, pero es que si me duele el codo, casi mil pesos un lápiz de ceja. Yo ahí lo dejo. Porque luego, no, no lo voy a comprar porque está muy caro. Es muy bueno. La verdad es que si tienen la posibilidad, este está muy bien. Mascas de pestañas se acaban bastante. Bueno, esta máscara de pestañas la traía en mi cosmetiquera de la marca Essence Maximum Definition Volumen Mascara. Cepillo de silicón. Y lo que siento que hacía esta máscara es dar largo, separación y nada más. Volumen cero. Hacía como este efecto de pestaña un poquito como que se me desmoronaba. Si no ponía, aplicaba prebase, traía manchado acá, bien cerquita de mi ceja, de esta máscara de pestañas. De Essence hay otras muchas que me gustan muchísimo más. Y esta, no la volveré a comprar. No me encantó. Pero no baja el rizo, ¿eh? Eso sí, hay que admitirlo. Máscara de pestañas. Ha finalizado y, bueno, a lo mejor no la he finalizado, pero creo que la fórmula ya está diferente. Ya la siento un poquito más seca. De la marca Benefit Fan Fest, esta máscara de pestañas que el empaque se me hace súper bonito. No solamente el empaque tiene que ser lindo, el producto tiene que funcionar. Me gusta mucho el cepillo. Creo que es un gran cepillo. Te deja la pestaña alargada, separada. Siento que esta pestaña, esta máscara de pestañas lo que hace es darte alargamiento y separación. Me gustaría un montón que esto fuera waterproof, a prueba de agua. Y aunque sí no lo están vendiendo como una máscara, creo que es smooch proof, que sería a prueba de lágrimas. Esto para una pestaña lasea o acero, como es mi caso, pues no funciona. Sin embargo, lo terminé y lo utilicé porque a mí me gusta que cuando yo me pongo este tipo de pestañas que son más alargas, que son un poquito pesadas, me pongo una pequeña capa y yo tengo un soporte en mi pestaña para en dónde recargar mi pestaña postiza. Entonces no necesito que esté súper levantada porque no me voy a quedar solamente con la máscara de pestañas. Para eso la utilicé. No me gusta que se desmorona un poquitito. La verdad, la verdad es que esta, yo creo que sí, igual me la saltaba. Medio, medio. No sé, créanme, da coraje que no me funcionen las máscaras de pestañas, que a todo mundo le funcionan súper bien y yo así me quedo... Ay, no. Tengo la pestaña muy lasea. Pues podríamos tomar como que este polvo se ha terminado de la marca Yuya, es el maquillaje compacto para todo tipo de piel. Mi tono perfecto e ideal es el PC06 y ya a últimas, si usted está viendo que está bien cochinito porque a últimas que creen que visitó el suelo. Para no perder la costumbre en esta bella plataforma, ¿verdad? O sea, visitó el suelo y la verdad es que se me rompió alrededor, pero sí, ya estaba... Pues ahora sí que ya habíamos llegado a la parte final de la lámina. Me gusta mucho para llevármelo, sobre todo para retocar, más que para fijar, porque para fijar me gusta mucho más con polvo suelto. Pero este para llevar y retocar creo que es un polvo muy bueno, tiene un poquito de cobertura, que es una fórmula que sí tiene un poquito de color, pero es ligero. Me gusta que trae su espejo en la parte de abajo y usted está viendo que la esponjita está sucia, porque sí, a veces se me ha pasado que se me olvidan mis brochas y entonces la esponjita siempre llega a salvar el show. Este me gusta, el tono 06 es perfecto, hagan de cuenta que es clavado para mí y aunque se me haya roto al final, pero es que es porque yo tengo manos de mantequilla, no sé si lo compraría, me gusta mucho su sensación. Sí te agrega cobertura, pero no es tan pesado en la piel, o sea, no es de esos que se ven así, que te llevan la vida de la piel, como lo digo luego. Me gustó, sí lo compraría de nuevo. Dos glosses que estoy a punto de terminar, aquí los están viendo, de Yerimua, la colaboración que tuvieron con Beauty Creation. Es que siento que de verdad tiene una fórmula tan bonita, tan espectacular. Sé que es un simple brillo, pero creo que los glosses de esta marca, muy bien. Aunque yo ya maquiave los de esta colaboración, que se las anduve chuleando un montón, porque la verdad es que siento que estuvo bastante infravalorada y esto lo he dicho ya varias veces en mi haber en este canal. Creo que los glosses de Beauty Creation, bastante bien, al igual que este de Kim Chi, que está acabadísimo y es más ligero. Anterior es un poquito más intenso, pero nunca se llega a ver ni chicloso, ni se pegan líneas arriba abajo, ninguno de los dos. Este es de Kim Chi Chi, High K Gloss, y la primera vez que utilicé esto fue grabando videos para nuestro secreto. Y cuando me lo dieron a probar dije, esta fórmula, qué onda. Es que sí es un gloss, pero en ese punto en el que ni siquiera llega a ser aceite, como en el punto medio. Es un espectáculo. Los dos los compararía de nuevo definitivamente. Si me pusieran a escoger, me quedaría mucho más con el de Kim Chi, pero el de Beauty Creation, nada mal, ¿eh? Así que los dos súper bien. Fijadores de maquillaje, estos dos. Por un lado, el de, el que está viendo en pantalla, de la marca Oriflame, de la línea de One Everlast Makeup Setting Mist. Es que el mist de esta chiquicosa, no lo puedes creer. Vamos a ver si todavía le sale. ¡Ah! ¿Están viendo ese mist? ¡Mire, todavía le sale! ¡Ay, no se me hace que no voy a sacar este mist! A ver. ¡Ay, están viendo! No, 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 no. Un espectáculo. Si esto lo ven en el catálogo, aparte de que te hace larga la duración del maquillaje, tiene un mist súper chiquito. Es más, podría decirles que es el mist más chiquito que he encontrado en las marcas de catálogo. Y aparte de todo, te hace que se te unifique bonito el maquillaje, huele rico. ¿Lo están viendo bien? ¡Cómprenlo! Es que sí está muy bueno. Bueno, y también acabé este de la marca Skin de Navia. The Makeup Finish Spray Oil Control, de los favoritos de Super Megantanio. Y yo apenas lo empecé a utilizar. Y vamos a ver si este también se le sale. ¿Están viendo cómo es de diferente el mist? Sin embargo, a pesar de que la aplicación es diferente, ¿sí? Porque este es ch-ch-ch-ch, ¿no? El otro es más ch-ch-ch, ¿sí? Como que al principio me cayó gordo. Dije, ¿por qué tanto boom? ¿A qué se debe esto? De hecho, lo comenté. Lo comenté y dije, ay, no, no. Como que no, siento que me gusta un poquito más el de Urban Decay. No, no, no. Yo cuando me ponía este, el maquillaje me aguantaba fácil unas 3, 4, 5 horas más. No supe valorarlo de primera impresión. Esto lo empecé a amar una vez que ya pasó varios tiempos. Porque no me había dado cuenta de ese hecho, ¿saben? Carísimo de París porque estamos hablando de que cuesta 700 pesos. Sí, la verdad es que creo que vale lo que cuesta. Dos delineadores acabados. Liquid Liner Super Mate Pink Up. Esto era mate, no, mate. Tan mate que se secó cerrado. La brocha me parecía bastante agradable. Lo pude utilizar unas 3, 4 veces. Pero esto ya no pinta. Está seca. ¿Qué les digo? No fallen en eso, caray. Y este de Rebeca me dio la colaboración con Arabella. Creo que bastante bien. Un delineador muy agradable. También de brochita y eso era algo que me gustaba. Pero también el otro día lo quise usar. Y ya también me di cuenta que no está completamente seco. Porque todavía le puedes ahí sacar. Pero la brochita como que ya se hizo. ¿No? Entonces me gustaba que era súper negro. Mate. Y la brocha hace que sea muy fácil el delineado con este tipo de delineadores. Si lo ven en catálogo. Esto también se los recomiendo. Porque me parece que está en lineal fijo. En la marca Arabella. Otro delineador. Ya se me había olvidado. Tattoo Liner. Pasó lo mismo. Miren nada más. O sea, hagan de cuenta que yo abrí mi cajón de delineadores. Y los tres. Me pasó que abrí uno. Seco. Abrí el otro. Meh. No, la brocha me dio. Ah, y abrí este tercero de Maybelline. También seco. Como grumoso. Gacho. No. Eso no lo vuelvo a comprar. Ni de chiste. Hemos acabado. Hemos acabado mi ojo y yo. Este delineador de la marca Urban Decay. En el tono Black Market. De los 24-7. Que para mí son de los mejores que hay en el mercado. Costosos los desgraciados. Porque estamos hablando de un producto que te cuesta creo que casi 500 pesos. Pero la realidad es que si tú tienes un ojo. Una que es sensible. Que cualquier delineador te hace reacción. Prueba los de Urban Decay. Te van a gustar. Este no era tan negro. Creo que ese sí me lo saltaría. Pero el que es negro sí lo compraría. Y los cafés me encantan. Este ya me lo acabé. Lo volvería a comprar. Sí. Pero ahorita tengo otros. Pues todavía están en uso. Y no es necesario tener que volver a comprar. He acabado esta tinta. Que yo les hice un video de tintas favoritas. Porque no sé. Yo tenía ganas de recomendarles. Porque últimamente. Después de ser una señora que para nada usaba tintas. Pues ahora casi a diario estoy utilizándolas. Porque es lo que me aplico. Para irme al gimnasio. Ahora. Les recomendé un montón de fórmulas. Pero la que a mí más me dura a mí. ¿Verdad? Yo he leído comentarios que han dicho. Que esta fórmula a ustedes no les dura tanto. Es que yo me lo he puesto en la alberca. En la playa. Me lo he puesto en el gimnasio. Sudando. Chupándome los labios. Tomando grasa. Me dura dos días este. Esta tinta me aguanta todo. Pero a lo mejor puede ser que sea el tono. Entonces a lo mejor ustedes compraron uno que no es este tono. Que vendría siendo K-pop. Me aguanta todo. A veces yo duro dos días con él. Y me gusta mucho la brochita. Yo este me lo volvería a comprar. Muerta de risa. Porque es el que más me aguanta. Es más de toda mi colección. Es el que más me aguanta. Y de maquillaje es todo. Sí. Yes. Yes. Vamos a pasar a cosas del cabello. Y el otro día me reclamaron. Mitzi. Tienes un pedazo. Y no sacas cosas de cabello. Tienen razón. Fíjense que como que me di cuenta que no sé qué pasó. En ese video anterior. No saqué tantas cosas de cabello. Pero en este sí va a ver. Esa sección es la de el final. Vamos a irnos con desmaquillantes. Simplemente mencionarles que este es uno de mis desmaquillantes favoritos de la vida y de la historia. Yves Rocher. Desmaquillante express para ojos. Amo. Este es un desmaquillante muy fácil. Con lo mueves se vuelve uno. Con esto me retiro la máscara de pestañas más pesada que tenga de la vida y de la historia. Es maravilloso. Y bueno. Ya lo he mencionado creo que varias veces. Por eso lo pasamos medio rápido. Porque me choca repetir productos. Un hidratante que me he finalizado. Este de Yves Rocher. Sevo Pure Vegetal. Crema facial anti imperfecciones. Muy agradable. La verdad comencé como muy escéptica. Dije esto lo veo como que no me va a hidratar. Las primeras dos veces que lo utilicé dije. No sé. No sé Rick. Terminé amándolo. Saben que es que es este tipo de crema. Que no es ni crema. Pero tampoco es gel. Súper agradable. Fíjense que lo disfruté mucho más. Primavera-verano. Me fue genial. Si tú tienes. Perfecto para piel. Es que sí. Si tú tienes mucha garacita en la piel. Tiene ingredientes que lo que hacen es como mantenerte un poquito a raya. El tema de los granitos. Yo no tenía granitos. A veces yo utilizo los productos pues para tenerles una reseña. Pero la verdad creo que hace un gran trabajo. Bueno. Granito cero. Pero no sé si tenga que ver por toda la rutina que tengo. Pero es cierto que la textura muy agradable. Esto también lo volvería a comprar. Como crema de noche me he terminado esta de la marca Pons. Se llama Nia Sorcinol. Crema facial antimanchas. Esta se ocupa en la noche. Ahí está. Usted puede ver completamente terminada. El aroma es muy rico. No te voy a decir que es súper refrescante ni que huele a rosa. No. Pero el aroma muy a crema. Normalito. Normalito. Sí se siente la piel como se hidrata. Pero me gusta que se absorbe. Entonces no te deja esta sensación. Crema de noche que a algunas marcas y algunas cremas de repente como que se sienten pesadonas en la piel. Esta no le sucede eso. Esta línea está especialmente formulada para gente que le están saliendo manchas o que ya tiene manchas. Yo soy una persona que tiene si acaso una manchita por aquí y siempre que me asoleo, así me ponga bloqueador o no me ponga bloqueador, las manchas saldrán a relucir. Me empecé a salir una mancha por aquí, empecé a utilizar esta crema y tengo que decirles que hubo una notable diferencia en la cuestión de volverse emparejar con la demás tonalidad de la piel. Yo no soy una persona que sea de demasiadas manchas, así que no soy una perfecta referencia para dar una reseña de una persona que realmente y auténticamente tiene manchas a la mía. Sin embargo, yo sí noté que con el uso del bloqueador solar y con la crema que es en combinación, que todavía no me termino, pero que quiero recomendar. Porque creo que las dos en conjunto hacen un muy buen trabajo, esta me gustó mucho para la noche, en la mañana recuerda enjuagarte la piel porque tiene este ingrediente que lo que hace es gradualmente retirarte las manchas. Me gusta muchísimo, es una crema que volvería a comprar definitivamente junto con la de día y la de día me tiene un poquito con mejor sabor de boca. Creo que en conjunto hacen un muy buen trabajo, esto no es un comercial, esto es algo que auténticamente yo probé y estoy utilizando. La de día aún no la termino, pero me gusta esta sensación que tiene de ser una crema ligera. Te deja un aspecto medio blanquecino y usted sabe lo que yo opino acerca de estos aspectos blanquecinos, pero no. Al momento de que tú la extiendes a la piel es niasorcinol, crema facial con factor de protección solar del 30 anti manchas. Ahí está viendo y lo hice así para que usted vea pasar el tiempo y como esto se absorbe la piel y no te deja este aspecto blanquecino. Crema en el día ya no es necesario tener que poner factor de protección solar. Me gusta mucho la sensación en la piel. Creo que esto es un gran combo si tú andas necesitando algo que te están saliendo pequitas, que te están saliendo manchas. Pruébalo, pruébalo. Recuerda que esto es constancia. Las cosas no son magia, no son de que de hoy para mañana ya vas a tener, a lo mejor vas a tener que llevarte dos, tres botes o tenerlo que utilizar durante todo el año para que veas un resultado. Pero la verdad es que me gusta tener que saltarme el tema del bloqueador solar cuando utilizo esta crema. Que ya saben que yo siempre estoy saltando de crema en crema porque hago este tipo de videos y aparte porque me gusta que mi piel descanse de ciertos ingredientes para no hacerme la piel sensible. Creo que Pons hizo un muy buen trabajo, aparte de que los envases, por favor, son una bonita belleza para tenerlos ahí en el vanity, para que las pongas todo bonito. Mi reseña no es tanto como una referencia en el tema de las manchas, pero en sensación creo que es maravilloso. Yo la utilizo esta más o menos de dos a tres veces a la semana y todos los demás días utilizo una crema normal. Te recomendaría que este tipo de productos que son más como anti manchas y eso, sí te los recomiendan. Al menos la de día igual y sí, pero la de noche yo estoy un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y la verdad es que creo que hace un buen trabajo. Este combo me gustó y sí lo volvería a comprar. Se ha acabado este otro desmaquillante de MAC, Hyper Real Fresh Canvas. Creo que MAC hizo un muy buen trabajo, no he probado todo, la verdad, pero sí creo que este desmaquillante es como un aceite. Lo pones dos, tres pumps, lo restriegas por tu cara y luego así maquillada, le das un buen masaje, se deshace prácticamente todo el maquillaje. No quita maquillaje a prueba de agua, sobre todo de ojos. Me encantaría que esto pudiera ser rellenado, ¿no? Esto está intacto y me da mucho dolor de corazón tenerlo que mandar a la basura. No sé si esto también tenga Back to MAC o no sé si exista todavía el Back to MAC. Muy mal hecho porque creo que en eso, al menos ellos con sus productos, evitaban menos basura, ¿verdad? Menos contaminar, pero muy bueno, muy bueno. Siento que emulsiona muy rico. Ah, esto después lo enjuagas, hace emulsión y te deja la piel bastante limpia. Y sobre todo que no te deja esa sensación grasa que algunos que he probado, si me ha sucedido con este, no. Muy bueno, este sí lo volveré a comprar, claro que sí. Un bloqueador solar que he finalizado, este de la marca Eucerin Oil Control, toque seco, Sun Gel and Cream. Me gustaba mucho, de hecho me sigue gustando. Si a últimas a lo mejor ya que casi lo estaba finalizando, me pasó que me empezaron un poquito a arder los ojos. Y no sé si este es de la edición pasada o de la edición nueva. Eso es algo que no me sucedía con Eucerin. Me gusta mucho cómo se siente en la piel porque realmente la piel no te brilla. Sentí que ya las últimas como que me ardían los ojos. Entonces, pues igual podría ser que ya no lo vuelva a comprar. Pues por este tema del ardor de ojos. A mí no me gusta que me ardan los ojos con los bloqueadores solares. Cremas de Ebrocher de esta edición de Navidad, que fue espectacular. Y la verdad es que las dos. Una, la crema es súper rica. No son cremas demasiado untuosas, demasiado mantecosas. Son cremas normales, comunes. Pero algo que tienen de especial es que lo sacaron en las ediciones de Navidad. Entonces, cuando yo me ponía esta crema, me regresaba a la Navidad tremendamente. Apenas me la sacabé y me encanta. Esta es así como de nochebuenas y cosas. Es muy rico. Ahí lo están viendo. Y la otra es de Lichy. Es que el Lichy me encanta como huele. Y esta es una infusión de varias, pues de varias, varias cosillas. Las dos me encantan. Esto es algo que sí volveré a comprar. Y el cuerpo lo agradece porque huele rico. Aparte de todo, huele rico durante el día, ¿eh? Eso es lo bueno. En este tema de cremas, está de la marca Body Shop. Almond Milk Body Yogurt. Bueno, esta crema, cierto, es como si fuera un yogurt, pero transparentoso. Como si fuera un tipo de gel. Siento que es un híbrido perfecto entre un gel y una crema, pero sin llegar a ser tan crema. Me gusta este tipo de fórmula porque para las personas que no soportan estas cremas súper untuosas, que son mantecosas, que sientes que te dejan una capa en la piel. Yo las utilizo y a mí me encanta y me fascina. Yo me podría meter en una alberca de manteca de verdad y sin problema. Que este tipo de cremas para la temporada, por ejemplo, que es primavera, verano. O si estás en algún lugar en el que igual no soportas ponerte crema, porque a mí me pasaba que en climas muy cálidos, de repente como que no se antoja ponerse crema. Bueno, pues creo que este tipo de cremas es perfecto para ese tipo de lugares, ocasiones y gustos, por supuesto, ¿verdad? Me gusta mucho. Este es de leche de almendra. Soy fan de todas las cremas de Body Shop. Definitivamente, esta no es la excepción. Y miren que a mí me gustan las cremas que son pesadas, ¿eh? Y sin embargo, esta la disfruto mucho en primavera, verano. Sí, se las recomiendo. Y también me terminé la crema de manos de esta misma línea, Yves Rocher, también de Lichy. Es maravillosa porque, ¿saben qué? Siento que es de esas cremas que no son tampoco como muy cremosas, valga la redundancia. O sea, me refiero a que si no son muy pesadas, se absorbe rápido, el aroma es delicioso. Y tenemos que aprovechar esta temporada en la que empiezan todos los kits navideños para surtirnos durante todo el año y poder tener estas fragancias que salieron en el año pasado, en la Navidad del año pasado. Fíjense, hasta ahorita me la estoy terminando. A ver, si solamente me hubiera comprado esta crema y la hubiera utilizado solita, solita, probablemente me la hubiera acabado marzo de este año. Pero, como utilizo un montón de cosas, ya lo saben, creo que esta crema de manos es perfecta. Me gusta que no se siente pesada en las manos, se absorbe rápido, huele rico. ¿Qué más queremos? Eso es lo que queremos justo y Rocher, entonces nos encanta. Me gusta que el empaque es chiquito. Estamos hablando de 75 mililitros y es que yo amo Lichy. Es un aroma que me vuelve loca. Me encanta, esta sí la compraría. O sea, podemos aprovechar ahorita que están los kits navideños. Cosas así de nochebuena, que nos recuerden al ponche, al Lichy. La Navidad, pues, pueden creer que ya estamos a 3, 2 de Navidad. No puedo creerlo. ¿En qué momento? No lo puedo creer. Solamente me acabé una mascarilla. O sea, esto fue lo que me cuidé la cara en los dos meses últimos. A veces yo siento que igual no es tan necesario porque si sientes que la piel la tienes bonita, hidratada y todo eso, pues, el tema de las mascarillas sí te va a dar un plus. Pero normalmente las mascarillas me las hago cuando me veo que la piel lo necesita. En una de esas que andaba yo necesitando un poquito más de hidratación, esto es de la marca Garnier, vitamina C, ampolleta, en mascarilla de tela, ante signos de fatiga. Tiene extracto de piña y abacaxi. Reduce la opacidad y signos de cansancio a los 5 minutos, piel cansada y tararara. Es que la dejé como 20 minutitos y empecé a sentir que se secó y estas las debes de quitar antes de que se sequen para que realmente los nutrientes se queden en la piel. Me retiro la mascarilla, entonces luego la exprimo. Y lo que queda en la mascarilla me lo puse en las manos. Me chocó hacer eso porque me dejó las manos pegostiosas toda la noche. Y a ver, tampoco quiere decir que no haya dormido toda la noche. Pero es cierto que no me gustó esa sensación. Pero en la piel no sentía la pegostiosidad. Súper raro, no sé qué pasó. El caso es que sí sentí la piel al otro día como más descansada, más nutrida. Este efecto te dura 2-3 días, ni siquiera es como tanto, pero creo que es bueno y ameno que tú lo utilices cuando sepas que vas a tener algún evento, que al otro día te vas a maquillar mucho. Simplemente que quieres la piel un poquito más nutrida. Estas están bastante bien. Lo único que no me gusta es que siento que el ojo está un poquito cerrado en la mascarilla. Pero de ahí en fuera, en la cuestión de cómo están de jugosas, de producto, está súper bien. Me gustó, me gustó bastante. Miren, me he terminado también... Bueno, esta fue más que otra cosa mi bebecillo. Sí, de la marca Avene. Este Cicalfate crema reparadora protectora. Bueno, yo lo compré cuando mi hijo nació. Fíjense que como que se le empezó a hacer piel atópica. No se le empezó a hacer piel así. Entonces, la dermatóloga le mandó esta cremita para que yo le pusiera esta cremita en zonas donde tenía o rojez o que a lo mejor el pañal le estaba rozando y cosas así. O sea, siento que funciona bien. No creo que sea como tan efectivo y tan rápido, por ejemplo, como esta. ¿Cómo se llama esta? Aquí les va a estar apareciendo. Si tú me dijeras, dime cuál de los dos te gusta más. La verdad, yo me quedaba un millón de veces con este. Siento que es más rápido. Este té se tarda dos, tres días. Todavía tiene la rosadura dos, tres días y eso no está padre. Aquí le voy a sacar tantito porque es una crema que está un poquito densita. Miren, ahí lo están viendo. Me empezó a salir como una rugosidad, como esta piel que le llaman de gallina. Entonces me la empecé a poner en las noches y eso fíjense que sí me lo sacó. O sea, me lo curó. Me gustó mucho para eso. Entonces igual para las rosaduras del bebé cuesta un poquito más de trabajo. Definitivamente te recomiendo el producto que te estoy poniendo por aquí porque ahorita se me fue el hilo a cañón. Súper efectivo y aparte de todo económico. Me gusta. Creo que para esto lo terminé utilizando y la verdad es que para eso lo recomiendo. Tres desodorantes que me terminé. Mencionarles que yo soy muy fan de OMU. Saben que es una fórmula que a mí me funciona súper bien. Es un desodorante natural sin aluminio. La fórmula original es mi favorita y la de cítricos es mi favorita. Y mira, te quería mencionar que muchas veces me pasa esto. Que ya lo último ya no le sale. Entonces lo que hago es la bolita, le corto un cachito y con eso me doy una pasadita. Y con eso tengo, mira, olor cero. Y aunque sí sudo, no huelo. Que eso es algo súper importante para mí. Y así me dura bien todo el día. Entonces, si tú eres de las personas que andas queriendo un desodorante que no tenga aluminio, que sea un poquito más natural, pero que aparte todo te funcione y que tengas el olorcito fuerte, como acá es el caso de la señora que usted está viendo aquí, que aunque sí me ha cambiado mucho el pH y el humorcito, funcionan genial. Tengo un videito por ahí que lo hayan valorado porque es un video que cuesta un poquito de trabajo porque cuando estás hablando de tus humores corporales, pues no es tan fácil, ¿verdad? Confesar que pues aún no le huele la aleta, que te chía la rilla. Pero bueno, pues me llegan las marcas y todo eso. Bueno, en su momento cuando Garnier aún me enviaba, me mandaron esta edición de Bio Extra Care. Creo que hay el amarillo, que es mi favorito, y este. Sudas, no hueles. Sí te deja una película un poquito blanquecina y te mancha un poquito la ropa, pero con este no hueles nada. Es más, hueles a lo que huele el producto, que eso es algo que me gusta mucho, pero este es un antitranspirante. O sea, este lo que hace es no te deja sudar. Entonces yo cuando ando necesitando algo que me haga que no sude, utilizo este, pero el día a día utilizo este. Hay veces que yo sé que voy a transpirar un poquito de más, que tengo un evento, que voy a bailar, que voy a hablar, ¿no? Porque al momento de que yo estoy hablando aquí, yo estoy sudando como puerquín. Bueno, creo que los puercos ni sudan. Para esas ocasiones, nada más que justamente este aroma es el que más he odiado en la vida. Luego alzas la aleta y como huele mucho a este perfume, que me encantaría que lo hicieran sin perfume, sería maravilloso. Sin olor, o sea, creo que sin olor sería maravilloso. No sé si exista, pero este de algodón con... Y miren que lo terminé porque ya me dolió el codo, ¿eh? Pero es muy bueno, ¿sí? O sea, nada más que el aroma lo alucino. También he finalizado el Rexona, no me abandona. No, no es cierto, ya parezco comercial protección todo el día, sexy buquet. Usted se acuerda que yo fui a un evento, fui invitada a cuando hicieron el lanzamiento de imagen con Belinda. Entonces, pues nos regalaron varios, entonces los he estado utilizando y la verdad es que muy bien. Para el gimnasio esto está maravilloso, no sudas nada, no hueles nada, que eso es lo más importante. Pero es también antitranspirante. Entonces, aguas. Yo cuando quiero no sudar, utilizo los dos anteriores. Cuando quiero sudar pero que no me huela, normalito, normalito en un día a día. O muy chulada. He finalizado este producto de la marca Natura. Todo día es un aceite bifásico corporal, así. De cereza y avellana. El olor muy rico, un poquito diría yo que es acatarrador porque es medio fuerte son. A lo mejor, y esto siempre es un tema de tú que soportas o que aguantas estar oliendo seguido. Porque recordemos que tanto las cremas como las fragancias, los productos de cabello de Natura, te dura muchísimo el aroma. Y eso es muy rico. Pero hay productos en los que de repente llega un punto en el que dices, ya no quiero estar oliendo a esto. O sea, sí te gusta a lo mejor la hidratación, pero te acatarra un poquito el aroma. A mí me pasó esto con este producto. Me costó trabajo terminármelo y de plano tuve que combinarlo un poquito con otro, algo que no fuera como tan perfumado. Dos, tres gotitas de este producto, bueno, y te van a fascinar. Bifásico quiere decir que se está en dos fases, aceite y agua. Lo revuelves y te lo pones en la piel. Hidrata así, se ve la piel bonita así. Vamos a tratar de sacarle una gotita para que veamos aquí, miren. De hecho, cuando lo pones en la piel, como que se ve como si fuera aceite. Pero al momento de que lo extiendes, esto se absorbe por la piel y te deja un aspecto de piel no grasa, pero sí muy perfumada. No es un producto necesario. No es algo que yo te diga, es que lo necesitas en tu vida para vivir. No, pero creo que puede sustituir bien la crema. Si a ti te gusta este tipo de productos, yo la verdad es que el aroma es el que no me gusta. La textura sí. Siempre Natura nos trae como estas innovaciones de productos que no nos esperamos. Por ejemplo, pues yo no me hubiera esperado un producto bifásico para la piel. Sin embargo, a lo mejor con un aroma que sea más de mi agrado, puede ser que lo compre. ¿Y necesario? Absolutamente. Podría ser que es una experiencia diferente que vamos a vivir con Natura. Ay, no, yo debería ser, debería ser comerciales. Qué bárbaro. No sé, eso igual me lo saltaría, la verdad. Miren, voy a mencionar por último un perfume, aunque por último muy entre comillas, porque miren todos los productos que tengo que me ha acabado del cabello. Sí, ahora fui muy juiciosa y les estuve apartando cosas de cabello para platicarles, pero me ha acabado este perfume que es de mis favoritos. De catálogo, les digo algo, Natura tiene unos perfumes espectaculares y uno de ellos es este, la muestra es que me lo terminé. Es Luna Actitude, como fresco, floral, te perdura súper bien durante el día. Ay, no, me encanta este perfume, es uno de mis favoritos. No les puedo decir que es el más favorito, porque de verdad hay otros que me gustan también. Pepe Leopold, oliendo súper rico en el gimnasio y siento que es un perfume como para el día a día. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Me gusta mucho. Otro perfume que me he terminado es este de la marca Marc Jacobs. Este se llama Daisy Dream, iba a decir Daisy Cream. ¿Qué dijo? Perdón, Twinkle. Nada más vean, por favor, ese envase tan súper mega, cheque, que te contra, precioso, por favor. Como muy fresca, floral, dulzona. No es tan dulce como otros, porque yo creo que las fragancias de Marc Jacobs tienden a ser como muy melosas, muy dulcesonas. Se me hace una fragancia como demasiado juvenil. Para mí es perfecta, por ejemplo, para el día a día. Esto es perfecto para llevarlo en el día a día. Es una fragancia que volvería a comprar definitivo. Aparte de que siempre Marc Jacobs hace unos empaques, unas cosas súper bonitas. Así muy, como que adornan tu vanity muy precioso. ¿Qué no? Se me hace que es de los perfumes que no son como ni tan caros, ni tan costosos, pero tampoco son de los económicos. Pero están como ahí en una gama, podría decirle media, porque es que los perfumes ya saben que ahorita está como en 6, 7 mil pesos. Uno que me gusta, que todavía me estoy resistiendo a comprar. Sí lo compraría de nuevo porque huele muy delicioso. Ahora vamos con cositas para el cabello. Con el shampoo que estoy utilizando en este momento. De hecho, estoy utilizando el shampoo y el acondicionador. Es que no sea acondicionador, más bien es una mascarilla. O sea, les voy a traer todavía, no la termino, pero el shampoo ya lo terminé. Mi estilista, mi Angie, que me hace mi cabello y estos pelos preciosos que siempre me los cuida, pues siempre me anda recomendando que me lleve tratamientos. Y estando investigando, pues definitivamente si quieres traer el pelo decolorado, debes de cuidártelo. Y de tener al menos un shampoo que sea profesional. Y profesional me refiero a un Kerastase, a un Vela. Productos que sean como más específicos para el cuidado intensivo del cabello. Entonces, me he terminado este de Kerastase. De la línea Blonde Absolute es un shampoo hidratante iluminador. Y lo que hace es regresarte como todos los, regresarte la hidratación tanto al cuero cabelludo como a la mecha. Que en sí, lo que estamos cuidando en mi caso es que la mecha no se me reseque. La decoloración es decoloración y es un procedimiento químico. Y yo he aprendido que utilizando cosas que son más profesionales y específicamente para regresar hidratación, pues la verdad es que este funciona maravilloso. Llevo ya dos botes con este y lo amo. Porque aparte todos saben que con un pump tengo para toda mi melena. Realmente hay una diferencia cuando utilizas productos profesionales a los que no. O sea, este es un shampoo que funciona maravillosamente en una melena. Y aquí les voy a ponerla como tipo acondicionador. Que esta lo utilizo más o menos como tres veces a la semana. El shampoo y el producto que les estoy poniendo aquí en pantalla lo utilizo tres veces a la semana. Las otras dos o tres veces a la semana lo que hago es usar un shampoo que me lave el cuero cabelludo. Y estoy utilizando este y tengo un montón de pelitos bebés que yo de verdad digo ¡Wow! A este punto ya llevo como tres botes de este que es el shampoo SG que es sangre de grado 100% orgánico que te ayuda a detener la caída de cabello porque es humectante, astringente, cicatrizante, antimicrobiano y antiinflamatorio. ¿Te lava el cuero cabelludo? Maravillosamente bien. Y eso es lo que hace justamente que no se te caiga el cabello. Entonces evita que el cabello que tienes se te esté cayendo. Aunque siempre se te va a caer. Entonces yo empecé a ver resultados después del bote tres o cuatro. A este punto yo tengo un montón de pelitos bebés. Es que yo a veces me veo y digo ¡Ay Diosito! Pero gracias que están saliendo porque amo esta marca. Este producto es maravilloso. Lo vendé una conocida. Les voy a dejar su teléfono en la caja de información si ustedes quieren probarlo. Pero la verdad es que es un producto maravilloso. Recuerden que la constancia es lo que hace la diferencia. No vas a ver la diferencia en un bote. La vas a ver ya como al segundo, tercero. Pero te aseguro que si lo compras te vas a enamorar de él. Yo no puedo vivir sin él. Y les digo que lo utilizo dos veces a la semana. Utilizo el de Kerastase. Y otros dos. No me baño. No estoy bromeando. Es en serio. Pues es que a veces no me da tiempo. Oigan, ¿qué rollo traen con este acondicionador y el shampoo? El L'Oreal. El Vive Hidra Hialurónico. Acondicionador. Hidra Rellanador. Yo lo sigo utilizando. Hay publicidad negativa. Y a este producto le han dado mucha publicidad negativa. Y yo he sido una de las que lo he recomendado. Porque te deja el cabello súper bonito. Oliendo rico. Suavecito. Yo utilizo el shampoo. Y a veces también el... Y ahora me quedé con el acondicionador. Porque el shampoo me lo acabé. Y estoy utilizando aquellos. Porque me acabo de decolorar hace poco tiempo. Pero esto no te tira el cabello. Eso es una mentira absoluta. Porque aparte de todo. ¿Qué haces poniéndote acondicionado en el cuello cabelludo? No deberías de hacerlo. Nunca. Ninguno. Ninguno. Y me da coraje cuando un producto que... Pues te voy a decir. Es efectivo. Deja el pelo suavecito. Y fácil de peinar. Y se sabe que los acondicionadores tienen otros ingredientes. Que no son como mascarillas. Que las mascarillas tampoco las debes estar utilizando a diario. Al igual que este. Yo no lo utilizo a diario. Lo utilizo, no sé, dos, tres veces. O las veces que utilizo este. Y no me quiero poner, pues, la tipo mascarilla acondicionador que utilizo de Kerastase. Utilizo este. Medios a puntas. Nunca en la raíz. Y esto no te tira el cabello. De verdad. Cómo hay gente. Cómo hay gente de veras. Una mascarilla que yo me quedé súper mega archire. Que te contra sorprendida. Y mire que la palabra es bastante extensa. Es este de Elisa Beca. Ser 100. Collagen Ceramide Coating Protein Treatment. Oh my God. Inglés. Perdón. Yo sé que a lo mejor lo dije un poquito raro. Pero con todo el amor y todo el cariño. Ya sabe. Esto es justamente una mascarilla de cabello. Vea la textura de la mascarilla. Una mascarilla demasiado... ¿Cómo decirles? Demasiado pesada. Pero esto al momento de que te lo pones de medios a puntas. Jamás en la raíz. Jamás. De ninguna marca. Por Dios santo. Hazme caso. Te hace el cabello suavecito, suavecito. Una cosa espectacular. Que mira que con los dedos te pasas así la mecha. Y se te deshaz. En el baño con el pelo mojado. Eso no sucede con el mío. Con mi cabello. Porque yo lo tengo. Una cosa tan delgadita. Y se me enreda solo de verlo. Y creo que ha hecho una diferencia muy padre. Esto lo utilizo solamente una vez cada dos semanas. Porque si siento que es pesadito. No sé si me explique. Esto lo tienes que dejar unos minutitos en lo que te lavas el cuerpo. Y ya después te enjuagas la mecha. El cabello suavecito. Una cosa impresionante. Esto es magia. Yo esto es lo que puedo yo platicarles. Porque aquí todos están chinos. No creo que es coreano. Pérenme. Si es coreano. Pero deja el pelo suavecito. Y yo con eso me doy por bien servida. Para mí funciona magníficamente. Y algo que utilizo y que he terminado. Y que uso al momento de que ya me seque el cabello. A ver. Secado solamente de quitarme la humedad. Con el cabello algún húmedo. Me doy mi atomización de este producto de la marca Redken. Que usted puede ver que le echo mi hidratación. Y estoy constantemente utilizando productos que nutren mi cabello. Pero sin mezclar. O sea. Que tampoco hay un exceso de productos. Si se fijan. Una vez utilizo uno. Otros días utilizo otro. Y así me voy extendiendo. Si uso un montón. Usted puede ver. Pero es que si no. No se puede tener el pelo bonito. Medio rubio. Un poquito costoso. Sí. Porque estamos hablando de que creo este bote. Anda como en 1200. 1500. Por ahí. Te dura. De verdad. Más de seis meses. Utilizándolo a diario. Porque este yo me lo pongo en medios a puntas. Para después pasarme mi cepillo. Y que este no cueste trabajo. Y que tampoco me troce el cabello. Sin embargo. Esto también te nutre. De hecho. Mira. Te voy a leer así. De una manera súper rápida. Que es lo que hace. Acondiciona. Nutre. Mejora la manejabilidad. Ayuda con cabellos porosos. Reduce la sequedad. Desenreda. Fortalece el cabello. Es ideal para cepillar. Da protección al cabello coloreado. Ayuda a proteger el cabello. Por daños de causa de calor. Elimina puntas abiertas. Protege de agentes externos. Te deja una textura cremosa. ¿Qué dijo? Sedosa, perdón. Añade suavidad. Brillo. Quita el encrespado. Refresca el estilizado. No, 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 no. Todo eso que te estoy diciendo. Y más. Me aburrí. De todo lo que da este producto. Buenísimo. Déjame, voy a poner. Porque ahorita me alací el cabello. Y yo tiene rato que estoy tratando de evitar. Sobre todo. Estas herramientas de calor. Que si tienes el pelo decolorado. Hay varias cosas que quisiera recomendarte que han funcionado pues en mí. Si quieres te puedo dar recomendaciones de cabello. De cosas que he cambiado y de verdad ha cambiado la mecha de mi cabello enormemente. Así que esto lo compro. Ya llevo como dos o tres botes. Me encanta. Últimos dos productos. Este de la marca Revlon. Fíjense que no les tenía mucha fe. Lo están viendo. Se llama Unique One. Algo parecido al producto de Redken. Lo que pasa es que la diferencia entre uno y otro es que me gusta mucho más como huele el de Redken. Que el de Revlon. Pero tiene beneficios muy muy parecidos. Este tiene 10 beneficios reales. Y una cosa muy parecida. Lo que hace es repararte. Reducir que se troce el cabello. Te acondiciona. Te controla el frizz. Te da manejabilidad y todo esto. Nada más. Este también venía en spray. Pero lo que pasó con este es que ya cuando estaba como a un cuartito de acabarse. Tuve que abrir el producto y sacarlo. Porque como que empieza a ponerse un poquito más denso una vez que ya va llegando a la mitad. Pero me gusta utilizarlo por ejemplo. Cuando quiero estilizar mi cabello para hacerme que la trencita. Hacerme mis colitas para irme al gimnasio. El aroma no soy demasiado fan. Pero cuando yo me suelto el cabello. Lo tengo súper archi. De que te contra mega suavecito. Entonces esto a mí me gusta y me funciona. Porque aunque no ame demasiado el aroma. Que huele mucho a shampoo. Sí o sea no huele fresco como el de Redken. Pero es muy bueno. Este si lo ven. Tienes el pelo que quieres estilizarlo. O que te quieres hacer una trenza. Pero que al mismo tiempo sepas que te va a nutrir. O a lo mejor que no te lavaste la raíz. Pero quieres ponerte de medios a puntas. Pruébalo. Te va a gustar. Y listo. Así terminamos los productos terminados. Valga la redundancia. Todo mal. Espero que este video les haya gustado. Que les haya parecido entretenido. Que hayan encontrado algo que les gusta. Que les llama la atención. Y o que quieran comprar por ahí. Y si no. Mira nada más. Quédate a ver. A mí me encanta que estés aquí. Cuéntame en los comentarios. Pues si me quieres recomendar algo. O lo que tú quieras. Porque me encanta siempre ponerles corazoncito. Les mando un beso gigante. Cuídense de mucho. No se olviden dejarme su huella de amor arriba. Muchísimas gracias por ver. Les mando millones de abrazos cibernéticos. Ustedes y yo nos miramos en un siguiente video. Adiós.